Auspicia en este programa. ¿Querés editar tu libro y necesitas asesoramiento? Realizamos la impresión de libros, ofreciendo toda la gama de servicios editoriales. Cada proyecto es único, por eso vivimos cada trabajo con la misma pasión y la misma convicción. Esa es nuestra forma de trabajar. Más información en www.semillacreativa.com.ar De vos, de mí, de nosotros. Con la conducción de Angie García. Un espacio bien nuestro, donde podemos encontrarnos y soñar juntos un mundo mejor. Actualidad, cultura, espiritualidad y la mejor semilla para crecer. Por Radio Conexión Abierta. Hola, ¿cómo les va, amigos? ¿Cómo han pasado esta hermosa Navidad? Espero que, bueno, que ahí se hayan reunido esas energías que nacen desde el corazón. Buenas tardes, Gaby. Bueno, felicidades, ¿eh? Feliz año también para todos nuestros oyentes, para todos nuestros amigos que nos van siguiendo a lo largo y que nos vienen siguiendo a lo largo de estos cuatro años y que siempre tenemos y tengo esa sorpresa, ese mimo al alma, que no solamente el hecho de ver alguna vez el programa, sino de estar presentes. Para mí es muy importante. El tema de las redes a veces parece como que es algo frío, algo que, bueno, que está todo el mundo mandándose mensajecitos de corazoncitos. Y, sin embargo, hay un grupo grande en el FACE, por lo menos en mi espacio, donde mucha gente animada por el arte, por la cultura, por el hacer cosas para mejorarse, para ayudar a otros, para que puedan avanzar, para otros que también ese sueño de estar mejor les llegue. No solamente como una necesidad, como un deseo simplemente, sino que en algún punto podamos todos, quizás un poquito de cada lado, esa cuotita de conciencia, esa cuotita de voluntad, podamos así, hacer quizás un poquito por tanto que se necesita. Les comento que estamos ayudando a diversos y diversos espacios donde se necesita ir para los chicos, para jugar también, no solamente alimentos, ahí estamos. Les paso el mail, todas las voces de mi tierra, arroba gmail.com, ahí me mandan mensajecitos o cualquier otro dato que quieran pasarme, visitar un espacio, contar una historia. Bueno, aquí hay mucho para hacer en cada espacio. La semana pasada estuvimos con los leones de San Andrés, visitando también un espacio de todas, donde también acercamos alimentos, juguetes, cosas para que se diviertan los chicos. Nos faltaron pelotas para los varones más grandes, porque claro, uno siempre piensa en los más chicos y los más grandes. Bueno, así que ahí estamos, yo me propuse también llegar a ellos, también con tecnología. Hay mucha gente que tiene un celular o algo que no usa, o un juego, una play que le quedó vieja o que se cachó, no sé. Siempre creo que se puede un poquito, ¿no? Y tanta gente que quizás lo regala, hay muchos casos que he pasado por algunas zonas que hasta los tiran a la basura. Bueno, ¿por qué no? Así como hacemos con la web, con los mouse, con la parte tecnológica, que ellos dan otro uso para aquellas personas que tienen también limitaciones en el movimiento. Así que, bueno, ¿qué les quiero decir? Lo mejor para este año, sé que es una culminación y un comienzo. Y esa culminación tiene que ser mirada positiva. A veces las cosas no salen como no quieren, se retrasan y toman otra vuelta. Quizás dijiste, pero yo no quería esto, quería... Bueno, este año ya está terminando, nada de culpas, nada de frustraciones, nada de desilusiones. Siempre que avanzamos, llegamos a un punto donde, bueno, quizás la reflexión es el mejor antídoto. Para este año, lápiz, papel y sin ansiedad. Así, pequeños pasitos hacen un gran camino. Así que les deseo para este año que comienza lo mejor. Y para ahora ya, el que termina, mucho amor para ese año. Volcarle todo el agradecimiento por todo lo vivido. Así que, bueno, esto era un poquito que le quería comentar. También teníamos una visita muy especial, Guillermo Longo. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, buenas tardes. Que nos va a hablar de un tema muy, muy, muy sensible. Que es de la tercera edad, la memoria, ¿no es cierto? Sí, cómo no. El abordaje de, que también, tercera edad, no, de adultos. Adultos mayores. Adultos mayores, porque a partir de los 50 y pico, ya digamos que estamos ahí en algunas temáticas, ¿no? Totalmente, aparte, por ahí uno habla, uno cuando se habla de la tercera edad, muchas veces le da como una característica negativa. Claro. Entonces, nosotros optamos por decir adultos mayores. Adultos mayores, sí, es verdad. Es un caso de la vida y no es más que eso. Aparte, hoy la edad no es un impedimento. No, por eso. Nos vamos a la columna de Nahuel, que tiene mucho para dar. Le mando un gran saludo por este acompañado, a Jorge de Santis, a tanta gente querida, que va mi agradecimiento, que en un ratito lo vamos a ir conversando. Ya le dejo la columna de Nahuel. Gracias, David. Tecnología, arte e inclusión. Somos conectores para los que más nos necesitan. www.innovarpareincluir.com Hola, Angie, hola a todos, ¿cómo están? En esta columna del día de hoy, la idea era poder charlar sobre los productos de apoyo y su utilización en lo que es el proceso de rehabilitación. Todos los días utilizamos herramientas que nos permiten llevar adelante nuestras tareas cotidianas de forma simple y siempre buscamos que sea con el menor esfuerzo posible. Ya desde el inicio de la humanidad, aquel hombre primitivo desarrolló un conjunto de herramientas para poder subsistir, adaptarse al medio, de forma de poder alimentarse, vestirse y desarrollarse en comunidad. En ese sentido, los productos de apoyo, también conocidos como ayudas técnicas, son aquellas herramientas que permiten suplir las barreras que encontramos en nuestra vida diaria. Existen diferentes tipos de productos de apoyo, por ejemplo, para la movilidad, hablamos de sillas de ruedas, autos adaptados, para el hogar, como charlamos en otras columnas, levanta persianas, controles de luz, baños adaptados. Para la visión, por ejemplo, lupas, anteojos, magnificadores, para la vestimenta, facilitadores, por ejemplo, para atarse los cordones o para ponerse las medias en todo otras cosas. Hoy el avance de la tecnología ha permitido que se desarrollen nuevas técnicas, nuevas ayudas, entre ellos encontramos dispositivos y programas de accesibilidad y comunicación para las computadoras, teléfonos y tablets. Dentro de los productos orientados a accesibilidad, encontramos los que son los switch o pulsadores, también los mouse adaptados y los teclados adaptados. Y en relación con la comunicación, se encuentran los tableros de comunicación aumentativa, los grabadores de voz y los reproductores secuenciales, entre otros. Los familiares y profesionales, tales como maestros, médicos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, fonodiólogos, hoy cuentan con nuevas herramientas para utilizar en su actividad cotidiana. En ese sentido, el uso de los productos de apoyo en conjunto con software de comunicación, por ejemplo, posibilita que una persona que sufrió un ACV o que no puede expresarse oralmente, encuentre diferentes formas para poder comunicarse. Cuando hablamos de comunicarnos e interactuar, nos referimos a un amplio abanico de alternativas que van desde la transmisión básica de necesidades hasta el uso de, por ejemplo, las redes sociales. Hoy en día es sumamente importante el trabajo de un equipo interdisciplinario a la hora de elegir ese producto de apoyo, ya que debe ser el resultado de la comprensión de las necesidades reales de la persona, la planificación de su tratamiento o de las actividades que vaya a desarrollar, sobre todo analizando su contexto. El uso de los recursos que le resulten familiares a la persona va a facilitar el trabajo del profesional. Por ello es sumamente importante el vínculo de la familia que puede aportar acerca de los intereses y las motivaciones de la persona que requiere, en este caso, asistencia. Así que, bueno, muchas gracias por este espacio y nos estamos viendo seguramente ya el próximo año. Un abrazo. De vos, de mí, de nosotros. De vos, 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 de nosotros. De nosotros. De nosotros. De vos, de nosotros. De nosotros. De nosotros. de nosotros. de nosotros. que, de nosotros. 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 al correo, otros que no, otros que tienen problemas con la memoria del celular porque tienen plagado de fotos entonces bueno, ayudarles desde un apoyo tecnológico como resolver, y bueno, y vamos ajustando esto es para mostrar como vamos ajustando en base a lo que nos van pidiendo todo nuestro todo evento tiene una planificación específica tiene un trabajo específico en general, bueno, un poco por lo que es el coaching y como es la PNL tratamos de trabajar en todos los eventos, la corporalidad por un lado, lo auditivo lo kinestésico y lo visual o sea, todas nuestras dinámicas que hacemos en un evento tienen todo eso para hacerlos trabajar en los distintos sentidos y también las distintas personalidades porque hay gente que es más visual, es más kinestésica, entonces tratamos de abarcar todo el espectro de la de la audiencia que puede venir claro y este bueno, también tenemos como programa si bien uno piensa que es un espacio de sociabilización para el adulto mayor por un lado y después permitirles el crecimiento personal un poco la experiencia que yo vengo teniendo entrar al adulto mayor desde el coaching digamos, no siempre es posible ¿por qué? porque para que alguien digamos acceda o a ser coachado o digamos ayudado primero te tiene que conocer tiene que haber una confianza tiene que haber una confianza entonces eso lo hacemos a través de las dinámicas de los talleres y en algún momento si alguna persona quiere viene y se abre o por ejemplo cuando se dan en el último en el último evento hicimos bueno hablamos sobre los objetivos de cada uno para el 2018 ¡ah, qué bueno! y ahí es donde la gente ya en una mesa ya digamos tenemos una cantidad de gente que es más o menos estable entonces en la mesa había una confianza y hacia los que estábamos como como staff del evento bueno eso se dio una conversación rica donde cada uno no todos pero algunos se pudieron abrir algunos o sea se fue más para la parte emocional también emocional claro yo pensaba eso ¿no? porque pienso que en lo que es el adulto mayor hay un digamos un componente de soledad ¿no es cierto? que es universal ¿no es cierto? si uno conversa salvo que tenga su esposa o su compañero ¿no? o compañera pero hay diferentes como vos decías recién sobre esto de manejar la tecnología que los abre a estar en contacto con otras personas con la familia si viaja con la familia si está bueno es acercarnos a la gente totalmente y un poco lo que vos decís es eso de la soledad que por ahí también mucho es una creencia yo cuando planteo esto no lo planteo desde el punto de vista ese específicamente de la soledad sino que digo es un espacio para sociabilizar porque podés estar medianamente acompañado pero necesitar más igual necesitar y después para el crecimiento personal o sea yo creo que una persona este hasta el último día de su vida tiene un espacio de crecimiento un espacio de perfeccionamiento un espacio de aprendizaje y para mí es un espacio de aprendizaje al 100% cada uno de los eventos que hacemos yo por ejemplo trato de en general cada persona antes de venir al programa y yo tengo una charla es el telefónico presencial porque me interesa que la persona que viene sepa lo que va a recibir sepa lo que va a tener no me gusta bueno vine al evento en general por cómo nos movemos no pasa y si pasa no digamos a mí me gusta y conocer también a la persona exactamente qué necesidad qué expectativa exactamente porque a veces también cuando creo que nos ha pasado a todos cuando vamos a un taller muchas veces tenemos una expectativa por la publicidad por diferentes así palabritas que uno va rescatando lo que lee y demás y cuando llega se encuentra que quizás no es para uno no era el lugar adecuado y a nosotros nos ha pasado por eso yo hablo previo y después en general bueno estoy sobre toda la gente que después viene porque creo que es un compromiso muy grande y específicamente después del primer evento o sea después del primer evento siempre yo en directa llamo a la persona para saber qué le pareció cómo le fue cómo se sintió porque por ahí hacemos dinámicas matemáticas con él y ya no toda la gente le va la matemática entonces por ahí te dice no esto fue demasiado no me sentí cómodo o hay gente que descubre cosas hay gente que descubre cosas que no sabía que tenía o que le pasaban o habilidades que por ahí encuentra como nuevas o algunas que las consideraba como tales como que ya las tenía eran limitantes eran más tiene otras limitaciones o muchas veces también hay gente que me dice uy mi papá tal cosa pero no quiere salir de casa o no quiere ir solo bueno acompáñalo entonces ahí para mí tiene un doble valor el programa porque la persona tiene una forma de compartir un espacio con su padre o con su madre distinto totalmente de juego de recreación de creatividad de creatividad y en un espacio donde los dos se pueden ayudar en el taller porque hicimos dos talleres en la memoria por internet una chica me dice mirá yo no mi papá no quería ir a ningún lado digo bueno te propongo que vos lo acompañes y te metas en el en el taller entonces se metieron los dos y y el padre era buenísimo en matemáticas buenísimo y lo primero que armó que armé en ese momento eran dinámicas con matemáticas simples el tipo se enganchó y finalmente la hija después de media hora duró más o menos dos horas el taller a la media hora la hija ya estaba ya se había ido y el tipo se devoró el taller o sea estuvo a full desde el primer momento hasta el último y era un tipo que uno se daba cuenta que por ahí tenía alguna situación que prefería estar en la casa digamos entonces y también esos talleres ¿por qué yo los hice? porque primero que nos pidieron del interior y hay gente que no tiene movilidad claro ahora vamos a hablar sobre esto sobre el tema de la movilidad porque más allá de las limitaciones muchas veces hay otros temores ahora lo vamos a hablar nos vamos a ir a una pausita y a escuchar un poquito más hoy traje música de Lalo Sheffrin y Piazzolla así que están disfrutando de esta musiquita grandes músicos grandes valores nuestros y que bueno esto de la música de la música de la música ¡Gracias! 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 Astrología a través de los astros con María Cora Negroni Buenas tardes, Cora Buenas ¿Cómo andan? Navidad Felicidades, Corita, te extrañé, Corita Ah, bueno, bueno Y fue la limitación de Saturno Que entró en Capricornio y puso el límite ahí Nos dejó un poco afuera Sí, acá te digo que yo esta semana estuve El Saturno, Mercurio, no sé cómo Pero el Saturno este estuvo bravo, ¿eh? Sí Estamos acá con... ¿De qué signos? Arias Ah, bueno, acá tenemos un invitado de Arias Así que no sé cómo viene toda esta semana que estuviste ahí hablando sobre las energías de... Bueno, Saturno, primero para que entiendan Saturno es el planeta que pone restricción Es como yo siempre digo el maestro Severo Snape de Harry Potter en donde nos lleva a comprometernos a trabajar con un esfuerzo sostenido a dar estructura a una meta, a un objetivo Entonces, la entrada de Saturno Saturno está dos o tres años en cada signo Estuvo del 2015, 2016 y 2017 en Sagitario Y ahora entra en Capricornio que es su propio lugar, su propia casa Y donde entra Saturno sentimos el límite Y tiene que ver con la austeridad Por eso yo digo que estas fiestas en algunos escritos, en algunos videos que mandé Dije que estas fiestas iban a ser un poco austeras Que íbamos a tener como... Poner esos límites de con quién quiero estar y con qué no Con qué me quiero comprometer y con qué no Es como empezar a responsabilizarnos un poco de lo que queremos De lo que aspiramos Y llevarlo adelante desde un lugar mucho más maduro Hacernos cargo de nosotros mismos Y salir de esto lo que me hubiese gustado Bueno, es como salir un poco del huevo ¿No? Para la Argentina es muy importante porque Nos va a marcar como... La Argentina está pasando por una situación bastante estricta Y nos va a marcar como un... De estos tres años hasta el 2020 Una nueva forma de vivir De estructurarnos como pueblos Y de responsabilizarnos de nuestras decisiones y nuestras elecciones Para la gente de Aries, acá el invitado Bueno, puede haber... Algunos, no sé si sos de los primeros días de Aries o más de abril 30 de marzo Ah, bueno, vas a sentir la restricción en un punto Este... Gracias Este año Pero es una como... Porque Aries quiere avanzar rápido y a su manera Que no siempre es la que quieren todos Y Aries enseguida es un signo de fuego Y es un signo que arremete Es decir, es un luchador Un emprendedor Pero puede haber cierto límite en alguna meta Cierto límite en algún objetivo donde vas a tener que comprometerte Y no va a ser bueno Porque a veces Aries empieza, empieza cosas y después le cuesta sostenerlas Bueno, vas a tener que comprometerte y vas a tener que responsabilizarte De alguna situación importante en tu vida Perfecto ¡Qué bien! Gracias, Cora Sí Lo vas a sentir bastante En especial Para la fecha de tu cumpleaños Porque va a ser como un gran desafío Buenísimo Que vas a tener que llevar adelante Pero igual encaro Encaro lo que tengas que encarar ¿No es cierto? Es genial que encares lo que tengas que encarar Pero vas a tener que comprometerte Es decir, no va a ser una cosa Y bueno, prueba, bueno Es como Ay, voy a poder Y bueno No, no sé Y se te va a sentir como el que el cinturón se ajusta Pero va a ser una buena oportunidad Para algo a largo plazo No de satisfacción inmediata Perfecto ¿Se entiende? Se entiende Muchísimas gracias Es como un proyecto a largo plazo Importante Viste como somos los argentinos Queremos toda la hora Viste Una semanita Y ya que todo Saturno Vamos a tener que trabajar El a largo plazo Por eso lleva como La paciencia La perseverancia La limitación Como una parte de Bueno, me tengo que responsabilizar también De lo que quiero Y lo que aspiro Que no siempre es de la forma que Que me gustaría Totalmente Pero quería decir algo Con respecto a Cómo vamos a empezar el año Porque justamente El primero de enero del 2018 Hay una luna llena en cáncer Las lunas llenas son resultados emocionales Y cáncer tiene que ver con la Con la idea Con el sentirme perteneciente a El sentir las El sentido de pertenencia El sentido de hogar De nido De Formo parte de Entonces En general Las lunas llenas son resultados Se me va a mostrar Si realmente Puedo soltar Este pasado emocional Este lugar De que siempre fui así Porque es tradición Y porque bueno Es como cortar El cordón Cortar lo ancestral Para hacerte cargo de mí Ah, qué bueno eso Qué doloroso Pero qué liberador Exacto Porque cuando uno siempre está Sosteniendo Las mismas actitudes O los mismos Patrones Que Vino llevando a lo largo de su historia O porque fue de la familia O porque es así la tradición Siempre está en un mismo lugar Y Y tiene poca Posibilidad De Asumir Responsabilidades y compromisos Es como la famosa mochila, ¿no? Exacto Cargo Algo Porque sí Entonces, bueno Porque siempre se hizo así Es muy típico de los argentinos Que es cáncer, aparte Sí Entonces Bueno Es una gran oportunidad El primero de año Vamos a sentir un poco Como un corte Es como algo que Ay Siento que algo se me está desprendiendo Y que tengo que dejar algo Para enfocarme en lo que realmente Hoy Aspiro Ah, bueno Que No, seguí, seguí, seguí Después te digo Va a ser un 2018 Muy movido Yo diría que enero Es el mes más suave Que hay en el año ¿En serio? Sí 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 Y todos los movimientos Implican cambios Y todos los cambios Implican evolución Y vamos a tener que aprender Por ejemplo Este año Si hay palabras claves Vamos a tener que romper Algunos Algunas estructuras Que me daban Una Estabilidad Pero que hoy Ya no me la dan Vamos a tener que aprender A caminar Estar en la incertidumbre Aprender que los cambios Siempre son para mejor A pesar de que se me mueva todo Y estoy en medio de una tormenta Bueno Son algunas de las situaciones Que vamos a atravesar A nivel colectivo Y social Digamos Esto de Cuando uno quiere crear Sus propias raíces internas Tiene que mover Tiene que cortar Y bueno Eso es un poco De lo que Está aconteciendo Por lo menos Hoy Es un hermoso día Para salir De la reactividad Y para apostar A algo mucho más Trascendente Que un resultado Individual Y un resultado De Competitividad Digamos Si hay algún Proyecto social Colectivo Que tenga que ver Con Con la intensidad Con la pasión Con esto Apuesto porque me gusta Porque Porque me nace No estoy buscando El ganar Sino hacer Porque Lo siento Hoy Mañana Son hermosos Y hacer Vos sabés Que esto que estás diciendo Me viene Así como Anillo al dedo Quien dice Porque bueno Se estaba necesitando Para un espacio Este Donaciones Y desde muy temprano Estoy con Con los mensajes Que me llegan Que necesitaban Que sacate el teléfono Y demás Y vos sabés que En muy corto tiempo De hoy Se logró Un montón de cosas Y yo que siempre A veces Este El pedido No llega O llega tarde Viste Y hoy Se dio todo Como una seguidilla Como una gran cadena De manos Que fueron Cooperando Así que Realmente Hoy era un día Muy especial Para conectarse Con lo sensible Salir del lugar Del yo quiero Para decir Bueno Hagamos algo Que sea mucho Más trascendente Digamos El bien común Cuando uno Está bien No solo Hay que estar bien Uno Porque te pasa Algo extraordinario El que estemos Bien todos Eso es lo extraordinario Totalmente Totalmente De acuerdo Totalmente De acuerdo María Cora Y contame María Cora Así como Ese 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 Punto Para tener En cuenta En cuenta Después del Primero De A partir del Primero De De Enero Del 2018 Que si bien Lo 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 comentaste Y excelentemente Bien recién Así como La noche Ese Ese sueño O ese Deseo ¿No es cierto? Yo tengo Mi deseo Personal Que es que Que los argentinos Tomemos conciencia Del maravilloso País que tenemos Y que Y que Bueno Hagamos en concordancia Todo lo que debamos hacer Para que Para que Funcione ¿No? Para que Que no hablo de políticas Puntuales Y no hablo de De un todo Que acompañe Este Hay cosas que son Más allá de la política Hay situaciones Que son bien puntuales Y que tienen que Cambiar Modificarse Transformarse Porque hasta ahora No No nos han dado Ningún beneficio ¿No es cierto? ¿Qué pensás en eso? Sí Yo creo que la Argentina La Argentina Nació con una luna Llena natal Por eso siempre estamos Polarizados Siempre estamos enfrentados Y la Argentina Tiene una luna En Capricornio En la Casa 4 En donde está Plutón Es decir Nosotros tenemos Que cambiar Una conciencia Cambiar Como La forma Que tenemos De registrarnos Como pueblo Es empezar A hacernos Responsables De que No siempre La culpa Está afuera Sino Empezar A dejar De repetir Historias Que Si uno va Al origen Fundacional De la Argentina Es una suma De repeticiones Permanentes Es siempre La culpa La tiene El que gobierna Siempre es El tema De unos Contra otros Y nosotros Nos tenemos Que unir Para empezar A salir De este Individualismo O de este Lugar infantil De lo que Nos hacen Y empezar A hacer Que podemos Hacer Nosotros Para cambiar Esto De dejar De querer Derrocar El afuera Por más Que te guste O no te guste Exactamente Te guste O no te guste Exactamente Empezar A hacernos cargo De que hacemos Todos los días Nosotros Es lo que hay que hacer Si te gusta O no te gusta Es como cuando vas Al colegio Los chicos Dicen Bueno No te guste El colegio Pero tenés que ir Bueno Esto es más o menos Lo mismo María Cora ¿Cómo Nos contactamos Con vos? Yo personalmente Lo comento Porque He tenido Una consulta Vía Skype Contigo Y de Una hora y media Pasada Casi dos Fue realmente Reveladora Así como Para ir Contando a nuestros Amigos Que bueno Ya se termina Fin de años Y estamos ya Estas dos días Estamos Y también Es muy revelador El hecho De saber De sabernos Este camino Que podemos Transformarlo El darse cuenta El saber Nos permite Esa Vuelta ¿No es cierto? ¿Cómo se comunican Nuestros amigos Con vos? Bueno Primero Pueden escuchar Los videos A través de mi canal De YouTube Que es a través De los astros Cora Negroni Sino También mi página De Facebook A través de los astros Cora Negroni Pueden pedir Por mensaje privado Una consulta Y bueno Esa es la forma Sí La astrología Permite Un camino De autoconocimiento Tener una herramienta Para saber Qué procesos Se están activando Qué es lo que Cuáles son Mis potenciales Mis capacidades Mis desafíos Es un poco Como un mapa De ruta ¿No? Sí Y no culpar Al destino Ay no Por favor Bueno María Cora Yo te abrazo Fuerte 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 Espero Este enero Hacerme esa escapadita Que vengo programando De este mes Que fue imposible Te deseo lo mejor Para este año Bueno Muy feliz año Para todos Y bueno El brindar Es para Para que empecemos A ser conscientes De lo que somos Y Y Todo lo que necesitamos Y Y tenemos que generarlo Desde nosotros mismos Es el amor Así es Un besote grande María Cora Un beso Chin Chin Besito Chin Chin Un abrazo Que estén muy bien Gracias María Cora Chau chau Vamos a una Pausita Una Mesa Mesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hicimos juguetes En madera y demás Y eso se donó a una fundación Que es la Fundación Manos Abiertas Y que lo tomaron y lo pusieron En un centro de educación de chicos Que van 120 chicos Para nosotros fue más satisfactorio Que lo que teníamos planeado Es la vuelta, ese plus que te da La actividad O por ejemplo ahora estamos desde hace dos meses Haciendo un libro de historias Que arrancó Siendo un libro de historias que la idea era que lo contaran Los adultos mayores Hubo muy poca historia de los adultos mayores Y entonces lo estamos haciendo con poetas Cuentacuentos Espero poder participar Y yo no La idea de eso es donarlo Es donar esa obra También estamos ahí con un par de fundaciones Para donar el libro electrónico No es que lo vamos a imprimir nosotros Pero es importante De eso después vamos a hablar Espero que en enero nos vuelvas a visitar Porque este tema es muy rico Y hay mucho también para contar ¿No es cierto? Porque me imagino la satisfacción que debes tener Cuando la gente vuelve Y te cuenta todo lo que le pasó A partir de ese encuentro ¿No es cierto? En general todos los que vienen Digamos El 80% Para no ser absolutos De los que empezaron Siguieron Digamos Algunos Han dejado Porque a cierta edad Empiezan temas de salud Y de traslado ¿No? Por ejemplo Algunos que se dio cuenta De que tenía alguna enfermedad Que Por el cual no podía seguir el ritmo del evento Del evento Si bien nosotros Flexibilizamos Pero hay gente que se da cuenta Bueno Programa Diamante Lo pueden encontrar En Youtube En Facebook Con lo cual Se vayan también Incorporando Y te pueden encontrar a vos Pedir mensajes Y demás Exacto Y también Al teléfono 153879 6881 Es el celular directo Que está abierto 24 horas ¿Y mail? Es programa.diamante Arroba Gmail.com Bueno Y cualquier cosa Piden información En todas las voces de mi tierra Arroba Gmail Se meten en el Facebook De vos, de mí, de nosotros Que ahí está Toda la información Toda la publicación Y pueden ingresar también A la parte de las carpetas Donde está todo el material Con toda la información Y demás Y profesionales Así que bueno Te agradezco enormemente Bueno, gracias a vos Un gusto haber estado acá Y compartido este espacio Bueno Igualmente para mí Feliz año Lo mejor para este año Y ya sabemos Que a partir de marzo Lo mismo para quienes nos siguen Un buen año Un buen año Lo que viene Siempre es lo mejor Besito a Martín Muchas gracias Por esta tarde Y nos volvemos a encontrar El próximo miércoles Aquí De vos, de mí Y nosotros ¿Quién les habla? H. García Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado A CADEMAD Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales